Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús como fuente de misericordia, para nosotros en ti confío. Oremos. Oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa para que en momentos y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en sí mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No te desesperes. No me dirijas una oración aguitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y lo que pueda suceder después. No estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver tus cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos, divino. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. ¡Gracias! ¡Gracias!